¡Atención! La posición de una bomba está comprometida. ¡Cuál está reforzada! ¡Pared lista! ¡Puerta asegurada! ¡Saltan 10 segundos! ¡5 segundos para la inserción! Los hostiles encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. ¡Atención! ¡Activando inhibidor! ¡Stan Jones! ¡Awes! ¡Van allá! ¡No! ¡Alargador! ¡Alargador! ¡Queda el último atacante! ¡Dejan las bombas! Preparando un pack de protección. ¡Refuerzo de la pared! ¡Listo! ¡Atención! ¡La posición de la bomba está introducida! ¡Alargador! ¡Diez segundos y contando! ¡Faltan cinco segundos! ¡Los atacantes localizaron una bomba! ¡Ah! ¡Es que no miras! ¡¿Qué haces?! ¡Electrogarra activa! ¡Seguro! ¡Recargo munición! ¡Alargador! 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 ¡Esto es feco! ¡Voy a recargar! ¡Sólo queda un agente de los defensores! ¡Voy a recuperar! ¡Voy a recuperar! a los atacantes. Eucaricen el desactivador y destruyanlo. Misión fracasada. Defensores eliminados. ¡Ya abrí la pared! Atención, el enemigo encontró una bomba. ¡Pared protegida! ¡Deponiendo cargador! ¡Puerta reforzada! ¡Garras, estoy recargado! Falta cinco segundos. Los atacantes localizados en la bomba. ¡Protegiendo puerta! ¡Listo! Vigilante. Pared abierta. Carre eléctrica activa. ¡Sensor de latido armado! ¡Sensor armado! Es DV. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Royen posibilidades! ¡Paroná la mano! ¡Paroná! ¡Paroná la mano救anme! ¡Paroná la mano! ¡Baroná la mano! ¡Paroná la mano! ¡Aquí está! ¡Activo implantes! El CEDAX ya no está en nuestras manos Solo queda un enemigo Solo queda un agente del equipo aliado Y desármenla, sigan buscando las otras ¡Vamos! ¡Vamos! Activando adrenalina El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX fue asegurado de nuevo ¡Vamos! 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 Granada frac fuera ¡Recargando! Recupere el sistema desactivador Solo queda un enemigo El CEDAX fue recuperado Vayan a esa posición y desármenla Bagan nosotros Fútamos ¡Vamos! ¡Vamos! Abbamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Con cargadores ¡Vamos! Dron, activo. Cambio en realidad aumentada. Dron, listo. Dron, listo. Dron, listo. Dron, listo.